El Cauquén Colorado es una especie en peligro de extinción. Hoy, con menos de 800 individuos, el Grupo Cauquén Colorado, conformado por investigadores del CONICET y del INTA, junto con la colaboración del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, trabajan para su preservación. Es una especie migratoria que tiene sus sitios de invernada en el sudeste bonaerense y sus áreas de reproducción en el sur de la Patagonia Argentina y chilena. A partir del año 2005 y 2006 realizamos capturas donde equipamos a los individuos de Cauquén Colorado con transmisores para poder estudiar su ruta migratoria. Gracias al seguimiento de individuos marcados con transmisores satelitales, se descubrió un hallazgo sin precedente. Estas aves paraban a descansar dentro de los límites de parques nacionales. Este resultado propuso un nuevo desafío para este grupo de investigación. De este esfuerzo nació en el año 2020 un nuevo convenio entre el CONICET, INTA y la Administración de Parques Nacionales, con el fin de monitorear los lugares que utilizan los cauquenes durante su migración. En el año 2021, el Grupo Cauquén Colorado decidió recorrer estos parques nacionales siguiendo la ruta del Cauquén Colorado y así conocer a los guardaparques de cada uno de ellos. El primer parque que visitamos fue el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral. Es un área natural protegida ubicada al norte del Golfo San Jorge, entre el Cabo Dos Bahías y la Isla Quintano, en la provincia de Chubut, en Argentina. Sí, más o menos esta es la tercer migración que estamos haciendo, bueno, con la investigadora Julieta Pedrana, que nos facilitó los datos de las vías migratorias y los puntos de descanso. Entonces pudimos ir, ya tenemos pautados dos veces al año ese monitoreo en esas zonas y siempre tratando de encontrar dentro de los cauquenes que pasan las tres especies, en especial mirar el tema de la presencia de colorados en el campo. Sí, nos permitió también poder interactuar un poco más, quizás, por ser una de estas especies significativas para ellos. Sí, también está muy bueno el trabajo, además de Parques Nacionales con el INTA, que tiene este convenio ya establecido, empezamos a relacionarnos más con las otras áreas protegidas que están dentro de la ruta migratoria. Es como una sinergia que se da para todos los investigadores, los guardaparques y, bueno, el beneficiario final que es los cauquenes. Felices con nuestra primera visita, emprendimos nuevamente viaje hacia el sur. Aún nos quedaban 558 kilómetros por recorrer para arribar a nuestro segundo destino, el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo. Es un área protegida ubicada en el noreste de la provincia de Santa Cruz. Está dominado por la presencia del cerro Madre e Hija, que formó parte de un antiguo cono volcánico. Además de un sector de estepa, conserva una de las concentraciones más importantes de flora fósil de la Argentina continental americana. Acá estamos en lo que es el machine del cuadro, una seccional del Parque Nacional, donde nosotros realizamos monitoreos de fauna. Principalmente lo que hacemos acá es monitoreos de ralos antárticos, pero también realizamos todo lo que es otro tipo de monitoreo de aves, por ejemplo, cauquenes. Y bueno, estos convenios que se realizó con INTA favorecen a lo que es el conocimiento del aire protegida, de su avifauna, y bueno, todo lo que se puede llegar a hacer en conjunto con otras instituciones para poder conservar las especies que tenemos dentro del Parque Nacional. Acá nos encontramos en la seccional Cerro Orqueta. Este machine está dentro de un proyecto de restauración, el cual se encontraba muy impactado por todo lo que es ganado bagual exótico, caballo y vaca. Soy guardaparque acá del Parque Nacional Busque Petrificado de Jaramillo. Junto a mis compañeros hemos trabajado y colaborado en parte de un convenio que se conserva y se protege el Cauquén Colorado. Y bueno, acá este parque es parte de una parada migratoria, se ha tenido un dato. Y bueno, acá es súper importante conservar más que nada los machines para que cuando pasen estos descansen y después siguen rumbo al sur. Y también en la primavera pasan para el norte. Así que bueno, también nos dio la posibilidad de conocer más gente y conectarnos con otros parques. Nos despedimos para seguir la ruta del Cauquén Colorado. Nuestra próxima parada era el Parque Interjurisdiccional Marino Maquenque. Un rasgo particular de esta área protegida lo constituye la enorme biodiversidad marina. Entre los valores de conservación que tiene se encuentra el cormorán gris, la tonina hoguera, el delfín austral, la ballena franca austral, el elefante marino y el lobo marino de un perro. Nuestra última parada estaba a 160 kilómetros más al sur en el Parque Nacional Monte León. Situado en el límite entre dos ambientes, el mar y la estepa, posee una extensión de 62.169 hectáreas. En la visita al parque se realizaron donaciones de material óptico para ayudar a los guardaparques en su tarea de monitoreo a campo del Cauquén Colorado. Además, junto al Grupo Cauquén se han solicitado subsidios nacionales e internacionales para afrontar las compras de más material. Las amenazas sobre el Cauquén no se detienen. Vos podés hacer algo para ayudarlo. Necesitamos de tu aporte para la realización de trabajos de campo, el diseño de medidas de conservación y mitigación y de acciones de divulgación. Seguinos en las redes y entérate cómo podés colaborar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.